Llegamos sin defenso, sin apenas hacer ruido Llenamos la consciencia con lo que hayamos vivido Curtimos la paciencia contra cuerpos malheridos Miramos al de al lado cuando estamos muy perdidos No todo tiene un final Abrazaremos A quien queramos amar Y preguntaremos ¿Qué somos y qué hemos venido a comprender de este lugar? Que cuando menos te lo esperas Te golpea sin piedad ¿Qué es lo que habrá en el otro mundo en el que vamos a terminar? Encontraremos A quienes hayan quedado atrás Resucitamos con los músculos más atrofiados Que se conectan con los huesos que han sido dañados Los nervios mandan el impulso para levantarnos Y el corazón es el que marca el pulso de tu estado No todo tiene un final Abrazaremos A quien queramos amar Y preguntaremos ¿Qué somos y qué hemos venido a comprender de este lugar? Que cuando menos te lo esperas Te golpea sin piedad ¿Qué es lo que habrá en el otro mundo en el que vamos a terminar? Encontraremos A quienes hayan quedado atrás A quienes hayan quedado atrás A quienes hayan quedado atrás